Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Nos encontramos nuevamente analizando obras del curso de AP Spanish Literatura and Culture. En este caso estamos analizando el poema Mujer Negra de Nancy Morejón. Les invitamos como siempre a suscribirse y darle like a este canal. Y también a visitar nuestra tienda Cultura Literaria en la página de Teachers Pay Teachers, donde puede encontrar esta presentación y todas las que se corresponden con la unidad 6, así como también un paquete de actividades formativas y evaluativas que incluye las presentaciones. Lo mismo para las unidades 4 y 5 y próximo el resto de unidades, así como otros recursos de repaso para las FRQ y demás. Comencemos. Lo primero que hay que decir sobre el poema de Nancy Morejón es que el nombre Mujer Negra alude no necesariamente a una mujer, sino en realidad a la identidad de la mujer negra construida a lo largo de siglos, desde que fueron traídas como esclavas de África hasta su llegada a América y, en este caso en particular, su historia muy vinculada con la isla de Cuba. Nancy Morejón, poeta, nacida en el año de 1944, ensayista y traductora, se graduó de la Universidad de La Habana y va a escribir mucho vinculado con el periodo postrevolucionario cubano. Es una de las primeras mujeres intelectuales de Cuba que va a escribir sobre la negritud y una de sus principales influencias fue el poeta Nicolás Guillén, cuyo poema, Balada de los dos abuelos, también forma parte de esta unidad y pueden encontrar el análisis en este canal. En Mujer Negra, la poeta, como ya decíamos, habla de la experiencia de la mujer en cuanto a su ascendencia, su historia, la identidad de la mujer negra construida desde África, pasando por la América colonial, la colonia española, pasando por la Cuba, que estaba buscando independizarse de la corona española, hasta llegar finalmente a la Cuba de la Revolución cubana. En el poema tenemos verso libre, elementos auditivos, literación, gradación y demás. Vamos a verlo directamente en el poema. Todavía vuelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche, no puedo recordarla. Ni el mismo océano podría recordarla. Pero no olvido el primer alcatraz que divisé. Alta las nubes como inocentes testigos presenciales. ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí y aquí he vivido. Y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. ¿A cuánta epopeya mandinga intenté recurrir? Me rebelé. Su merced me compró en una plaza. Bordé la casaca de su merced y su hijo macho, y un hijo macho le parí. Mi hijo no tuvo nombre. Y su merced murió a mano de un impecable lord inglés. Anduve. Esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes. Bogué a lo largo de todos sus ríos. Bajo su sol sembré. Recolecté y las cosechas no comí. Por casa tuve un barracón. Yo misma traje piedras para edificarlo. Pero canté al natural compás de los pájaros nacionales. Me sublevé. En esta tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros. Traído a ella o no. Igual que yo. Ya nunca más imaginé el camino a Guinea. ¿Era Guinea? ¿Avenir? ¿Era Madagascar? ¿O a Cabo Verde? Trabajé mucho más. Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza. Aquí construí mi mundo. Me fui al monte. Mi real independencia fue el palenque y cabalgué entre las tropas de Maceo. Solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una azul montaña, bajé de la tierra. Para acabar con capitales y sureros. Con generales y burgueses. Ahora soy. Solo hoy tenemos y creamos. Nada nos es ajeno. Nuestra la tierra. Nuestro es el mar y el cielo. Nuestra es la magia y la quimera. Iguales míos. Aquí los veo bailar. Alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Su pródiga madera ya resuena. Bien. Veamos ahora un poco el contenido poco a poco. Y luego los recursos más fundamentales que aparecen en este poema. Todavía vuelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche no puedo recordarla. Claramente está hablando del pasado ancestral, del secuestro, del tráfico de esclavos. De cuando traen a la mujer negra en el barco hacia América. Ni el mismo océano podría recordarla. No habla acá del trauma. El trauma inicial, el trauma original, la muerte, el maltrato, la vejación, la humillación, la violación sufrida. Todas estas personas que fueron trasladadas, secuestradas, obligadas, encadenadas para ser trasladadas hacia América. En este caso para ser convertidas en esclavos. Y es tan fuerte el dolor que dice que ni siquiera el océano podría recordar esa noche. De lo terrible. Pero no olvido el primer acatrás que divisé. Alta las nubes como inocentes testigos presenciales. Aquí viene ya haciendo una diferenciación importante, interesante. En el que básicamente dice, por un lado está el trauma original del esclavismo. El trauma de haber sido separada de su tierra original, nativa. Pero luego, la nueva tierra no tiene culpa. Y el alcatraz se convierte un poco como en ese anfitrión que le da la bienvenida al mundo natural. Las nubes como inocentes testigos la reciben. Es otro cielo. Son otros pájaros. Es otra tierra. No tienen culpa de lo que está pasándole. Y más bien se convertirán ahora en su nuevo sitio, en su nuevo espacio, en su nueva identidad. Poco a poco. ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral? Aquí está hablando de si todavía recuerda. Y claro, todavía recuerda. Estamos hablando de una primera generación que obviamente no olvidaba la tierra ancestral. Y todavía sus hijos podrían haber recibido una buena parte de la lengua, la tradición. Que es lo que luego va a decir más adelante. Me dejaron aquí y aquí he vivido. Y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. De nuevo, nos habla de una nueva identidad, de un estatus, de estatus de esclava. Pero sobre todo el de trabajar para sobrevivir. Es la dignidad de la persona que sobrevive a pesar de las terribles circunstancias. Y vuelve a nacer dentro de esa identidad que ahora le toca de manera forzada llevar o tener. ¿A cuánta epopeya mandinga intenté recurrir? Aquí nos habla de nuevo del recuerdo del mundo ancestral, de las historias, las leyendas, las epopeyas. Precisamente las historias heroicas que pueden tener tanto la connotación de todavía recuerdo todo esto. Se lo puedo transmitir a las nuevas generaciones, a mis hijos y demás para que sigamos conectados con la tierra natal. Sigo siendo yo, es parte de mi identidad. No la he perdido. Pero también nos habla de la esperanza. De la posibilidad de resistir en medio de toda esta situación adversa y terrible, con todas estas historias heroicas, con toda esta dignidad de su propia cultura. Me rebelé. Precisamente viene acá el término, ¿no? Después de hablar de la epopeya mandinga, viene la posibilidad de rebelarse para lograr escapar, para lograr romper las cadenas. Pero sabemos que esto tardó mucho para lograr la liberación de la esclavitud. Pero habla de una rebelión de algunas mujeres o de algunos hombres en esta época. Su merced me compró en una plaza. Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Aquí ya está hablando ya de la vida en esclavitud, que a la vez también podía implicar este tipo de cosas. Que viniesen los amos y las embarazaran a estas mujeres negras. Mi hijo no tuvo nombre. Esto podemos entenderlo de dos maneras. El hijo pudo morir en el parto, cosa que era muy normal, lamentablemente en esta época. O fue vendido como esclavo y ni siquiera se le permitió nombrarlo. Y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. Aquí habla del cambio de amos. En este caso, pues también nos habla del contexto histórico. España, Inglaterra, ¿verdad? En medio del mundo colonial. En sus diferentes enfrentamientos. Los forzarios también. Y aquí obviamente viene el cambio de amos. Por eso luego viene y dice anduve. Esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes. Recordemos que son, es la mujer negra, pero son todas las mujeres negras. Así que habla por eso de toda la isla, todos los espacios. El bocabajo, que es además un tipo de castigo terrible, ¿verdad? En que amarraban a esta persona bocabajo al piso, no se puede ser plana, para latigarlo. Muchas veces otro esclavo también hacía, estaba a cargo del castigo. Bogué a lo largo de todos sus ríos. Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Por casa tuve un barracón. Aquí nos habla también de cómo el esclavo se da cuenta que nada es suyo. Y que al final es un sistema en el que le toca trabajar y el fruto de su trabajo va a ser vendido, va a ser utilizado por otros. Luego agrégalo el barracón, el espacio humilde. Yo misma traje piedras para edificarlo, pero canteé al natural compás de los pájaros nacionales. Aquí nos habla ya de la construcción de un espacio propio, aunque sea una casita humilde, creada posiblemente en medio de una finca. Y luego menciona a los pájaros. Cantar como los pájaros implica de alguna manera su propia libertad, una esperanza de un mundo distinto para ella. Me sublevé. En esta tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros, traídos a ella o no, igual que yo. Aquí ya nos habla de la sublevación, es decir, ya el levantamiento para poder escapar. Diferentes grupos lograban escapar, huir y huían a la montaña, obviamente. Pero también nos menciona que no solamente era la muerte de sus propios compañeros en el proceso, también estaba la muerte de otros que eran posiblemente los indígenas americanos. Cuando dice traídos o traídos a ella o no, igual que yo. También podían ser mestizos al fin y al cabo, más adelante, ¿verdad? Ya nunca más imaginé el camino a Guinea. Era Guinea, Avenín, era Madagascar o a Cabo Verde. Aquí ya nos habla de perder un poco la memoria, ¿no? Lo que al comienzo, al comienzo, al comienzo del poema mencionaba, ¿Acaso no he olvidado mi costa perdida ni mi lengua ancestral? Aquí ya, obviamente, después de muchas generaciones ya se está perdiendo la lengua. Ya no saben cómo regresar, por así decirlo. Esto es simbólico, ¿no? Nos está hablando de cómo ahora la identidad está totalmente aterrizada en América, en la Nueva Tierra. En este caso, en Cuba. Trabajé mucho más. Fundé mejor mi canto millenario y mi esperanza. Aquí construí mi mundo. Con esto ya definitivamente nos dice cómo las raíces ya están totalmente centradas en la nueva tierra. La nueva identidad se construye a partir de este espacio en el cual ahora se habita. Me fui al monte. Mi real independencia fue el palenque. Y cabalgué entre las tropas de Maceo. Bien. Los esclavos escapan. Son los cimarrones, llamados así. Y habla de un personaje histórico cubano que es Maceo. Maceo, que era José Antonio de la Caridad Maceo y Gragajales. Es un militar y político cubano mayor general lugarteniente del Ejército de Liberación. El Libertador, también apodado el Titán de Bronce. Es una figura histórica y está relacionada con ese tiempo de lucha de Cuba, de los independentistas, del Ejército Libertador, para liberarse de la corona española. Entonces aquí está hablando de cómo ya la mujer negra también habla de esa identidad histórica, de la búsqueda de la liberación. No solamente propia, sino incluso de la isla. Solo un siglo más tarde, junto a mi descendiente, desde una azul montaña, bajé de la sierra. Y obviamente aquí nos está hablando de los guerrilleros cubanos que estaban en la sierra cubana y que en algún momento dado descienden, que es lo que va efectivamente a acabar derivando en lo que se le llama la Revolución Cubana. Y acá dice, pues, ¿por qué lo hicieron? Para acabar con capitales y usureros, con generales y burgueses, que es la propuesta o el pensamiento socialista, comunista. Ahora soy. Hoy tenemos y creamos. Nada es ajeno. Aquí nos habla de la utopía socialista, no comunista. Está hablando de una propiedad colectiva. Está hablando de que ahora esa identidad de la mujer negra, que por un tiempo fue esclava y luego se subleva y luego se esconde, ahora puede estar libre, en equidad. Nuestra la tierra, nuestro el mar y el cielo, nuestra la magia y la quimera. Iguales míos, aquí los veo bailar alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Su pródiga madera ya resuena. Todo esto, evidentemente, está construyendo el concepto utópico, donde la mujer negra, postrevolucionaria en Cuba, se siente que es parte del todo, finalmente, y que toda esta tierra no le ajena, y todos son sus iguales. El árbol, como un símbolo de crecimiento y un nuevo mundo, y la posibilidad de poder resonar de una manera distinta con esta identidad liberada, podemos decir, a lo largo de una historia de muchos siglos. En cuanto a los recursos, tenemos alusión, desde el inicio, ¿verdad?, cuando habla de la noche que le hicieron atravesar, eso que pasó previamente, que nos aparece directamente bien sonado en el poema, pero se entiende que fue atrapada, secuestrada, esclavizada. La personificación, como por su papilla, del mar, que tampoco sería capaz de recordar el océano, lo que fue esa terrible noche del traslado de los esclavos. La hipérbole, con voguelo largo de todos sus ríos, que nos remite un poco a, he andado a muchos caminos de Antonio Machado, ¿verdad?, he visitado Mil Riveras, tal y tal, y Mil Caminos. Bueno, aliteración, también, en la forma que está construido, la metáfora de qué construí mi mundo, y la gradación final de no está la tierra, el mar, el cielo, la magia y la quimera, que nos habla de esa posibilidad de ir integrando el todo, el nuevo universo, en la utopía de la mujer negra. Así como el símbolo del árbol, importante. Bien, entonces, efectivamente, mujer negra describe toda esta experiencia del cubano, el negro cubano, la negra, particularmente las mujeres, a lo largo de la historia, durante siglos, desde que fueron traídos como esclavos, hasta el momento de la Revolución Cubana, y todavía la post-revolución. Aquí habla de una identidad, es narrativo, que esto es muy también propio del siglo XX, la poesía va entrando en otras perspectivas, contando otras historias que no eran usuales, en este caso la historia de la mujer negra, y tiene una forma de ver la historia como algo activo, no la pone la mujer como una víctima, sino que dice cómo se reveló, cómo se sublevó, cómo siempre estuvo trabajando, dice que volvió a nacer gracias a que trabajó como una bestia, en vez de decir que estaba simplemente sobreviviendo. Construye un nuevo mundo, con un barracón, con una sublevación, con ir a la sierra, con participar en la guerra por la independencia de Cuba, y luego finalmente también en la guerra revolucionaria, en la Revolución. Entonces hay una identidad construida de la fuerza y de la historia, como un reconocimiento de la identidad de la mujer negra, como parte de una, digamos, una activa vinculación histórica dentro de Cuba, en este caso, o incluso en América en general. Entonces, explora la feminidad, porque nos está hablando de esa construcción, incluso menciona lo del hijo que murió, que no tuvo nombre, y va introduciendo diferentes elementos de cómo celebra a la mujer negra en su participación activa en la historia. Así que, efectivamente, las reconoce como actores políticos activos en la historia de Cuba, que influenciaron el pasado de la nación, y como ya decía, pues no es una historia de victimización, sino de supervivencia, de fuerza y participación activa en construir esa nueva sociedad. En cuanto a contexto histórico, estamos hablando de que en 1975, pues, Cuba está en un momento de cambio, ¿no? Sigue todavía fortaleciéndose todo lo que sería la base constitucional, la declaración de Cuba como un Estado socialista, va a consolidar ciertas políticas económicas, y en este poema, pues, ella está tratando de reflejar ese contexto un poco, ¿no? Como darle también su lugar en la sociedad, desde la literatura, a la identidad de la mujer negra, que todavía, pues, seguía luchando con la discriminación racial. Sabemos que eso es una lucha que ha tomado mucho tiempo para toda América, y cuidado que al mundo, ¿no? Donde sea que tenemos diferentes grupos y etnias afro-caribeñas o afroamericanas, en general, siempre estará presente esta lucha, esta necesidad de conciliar derechos y demás. Así que, el poema refleja la identidad afro-cubana y la resistencia a la opresión histórica. Las referencias a personajes históricos ya mencionados, ¿verdad?, como Maceo, o los mismos revolucionarios que van a bajar desde la sierra, y cómo vincula esto con la identidad de la mujer negra en sí. Y, finalmente, el árbol que representa la Revolución Cubana, lo que sigue la post-revolución de la instalación del comunismo en la isla. ¿Qué tenemos como características de la vanguardia o teatro-poesía del siglo XX? Pues, obviamente, el verso libre, tenemos una forma de expresión mucho más liberada en estructura, tenemos también el amplio uso de simbolismo, renovación de metáforas e imágenes, así como también, efectivamente, en este caso, la poesía afro-caribeña, vinculada con elementos auditivos, neologismos, y sobre todo, también, el mestizaje. Aunque el mestizaje está menos presente acá, pero la poesía afro-caribeña, pues, obviamente, con todo el tema de la identidad de la mujer negra, muy, muy vinculado con el poema de Nicolás Guillén, Balada de los dos abuelos. En los temas AP, podemos mencionar sociedades en contacto, estamos hablando de cómo están, por un lado, los españoles, ahí está el hombre que compra a la mujer negra, y la embaraza, y luego morirá a mano tonelor inglés. Tenemos también las razones interpersonales, de cómo ella se vincula con todos sus congéneres en esta terrible experiencia de la esclavitud, y va, poco a poco, a ir avanzando, hasta llegar a la época de la Revolución, así como también el tiempo y el espacio, que aparece reflejado constantemente el tema de la situación, el contexto natural, el cerro, el mar, previamente, pero también hay trayectoria y transformación de la mujer negra a lo largo de siglos de su identidad. Bien, pues hasta acá ha sido el análisis de Mujer Negra, de Nancy Morejón. Seguiremos compartiendo análisis de las obras que nos faltan todavía en esta unidad, La Casa de Bernarda Alba, de Férico García Lorca, Historia del Hombre que se Convertió en Perro, de Osvaldo Dragún. Estén atentos al canal, y como siempre, les invitamos a suscribirse, ¿verdad?, al canal, darle like a este video, y visitar nuestra tienda de Teachers, Big Teachers, Cultura Literaria, con esta presentación, y todas las que hemos hecho ya para la unidad 6, 4, 5. Por su atención, muchas gracias.